Que venga Joaquín y Lopatín, que venga Astur! Mi amor Mi amor, no te puedo amar Mi amor, no te puedo amar Estás prohibida, estás prohibida ya Estás prohibida, estás prohibida Pásenla en la radio Salir, salir a pescar Salir, salir a pescar Es un rock, es un blues Es una mesa de luz Es un mambo de chuchu Un manual de cabelo Por mi amor, no te puedo amar Estás prohibida, estás prohibida ya Estás prohibida, estás prohibida Pásenla en la radio Por mi amor, por mi amor Por mi amor Por mi amor Emporre 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 mi amor